Buenas noches, me llamo Andrés Alba y aspiro ser diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional, representando el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD. Y actualmente voy a tener una conversación con un colega que respeto muchísimo y que su amistad me honra bastante. Buenas noches, Pardis, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias Andrés, gracias por la gran introducción que no merezco. Andrés, quise hacer este video contigo para hablar un poco sobre tu campaña, cómo va eso, y también como abogado de inmigración, algunos consejos para dominicanos que quieren visitar a los Estados Unidos. Como ya sabes, los procesos de inmigración aquí se están volviendo más y más difíciles. Así que pensé que quizás puedo hacer algo, hacer un video que quizás sería útil para algunos de sus seguidores. Yo creo que va a ser bien útil para tu público y también para el público dominicano que va a tener el placer de ver y escuchar toda la información que tú nos vas a brindar sobre la actualidad en el derecho migratorio a Estados Unidos. Y naturalmente, gracias por la oportunidad de hablar de mí, de mi campaña y de mis propuestas. Gracias. Entonces, tengo mis notas, pero antes de comenzar, dime cómo va tu campaña. Bueno, ya falta menos de un mes para el cierre de la campaña. Las elecciones son el 5 de julio. Muy emocionado, mucho trabajo. Naturalmente, utilizando bastante la herramienta del internet, teniendo muchas reuniones Zoom. Y ocasionalmente tengo que tener reuniones personales. Por ejemplo, mañana temprano voy a tener el placer de reunirme con el candidato a presidencia Gonzalo Castillo y también el presidente del Partido Revolucionario Dominicano y actual canciller de la República Dominicana, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Y nada, entonces, ocasionalmente también hago trabajo social, pero hay que tener presente que estamos en el medio de una crisis sanitaria causada por la pandemia, COVID-19. Entonces, hay que mantener todas las precauciones. Y yo hago todo lo posible también para quedarme en casa lo más que puedo. Sin embargo, con la política se ha complicado un poco. Perfecto. Solo quise decir algo antes de comenzar con los consejos. Sabes, yo te conocí en Francia hace nueve años, en 2011, en la Universidad de Versailles. Ya pasaron nueve años. Nueve años, casi diez. Exactamente. O sea, que yo siento, yo siento que tú estás igualito, a pesar de que han pasado nueve años. Gracias, gracias. Lo voy a tomar como cumplido. Cuando te conocí yo, yo te, yo te vi como muy, muy formal. Bastante formal. Y sabes, aunque no soy dominicano, no sé nada de los políticos de ahí, pero siempre te he dicho que serías gran político, gran político, gran profesor, gran abogado. Y ya lograste dos de las tres. Y creo que vas a lograr la tercera meta. Gracias, hermano. Bueno, yo, naturalmente, yo creo que todo es un trabajo en desarrollo. Y, naturalmente, siempre es bueno dar lo mejor de sí. Y aún más importante que eso es cualquier cosa que uno haga, hacerlo con amor. Con amor sincero al trabajo, a lo que uno hace y al resultado. Y también disfrutar el proceso. Para mí, esos años estudiando y ahora que trabajo contigo ocasionalmente, eso me trae gran satisfacción personal y profesional. Y la verdad que esta etapa es de participar directamente en política. Es muy emocionante, muy gratificante por la cantidad de personas que he ayudado. Y simplemente tener la oportunidad de ser parte del proceso electoral y también, al participar, fortalecer lo que es la democracia representativa y el Estado de Derecho. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿comenzamos? ¿Empezamos? Sí, claro que sí. Muy bien, muy bien. Entonces, como ya sabes, yo soy abogado de inmigración de los Estados Unidos. Eso quiere decir que soy especialista para sus investigadores en derechos migratorios de los Estados Unidos. Y quise hablar de dos cosas importantes que cualquier dominicano debe saber si quieren aplicar para visitar los Estados Unidos. Y aparte de eso, cinco consejos que yo considero en mi experiencia y mi trabajo. Los consejos más importantes para personas aplicando y entrevistando para una visa turística en la República Dominicana. ¿Ok? Ok. Y como te he dicho, tengo mis notas escritas especialmente para este video. Entonces, muchas personas, bueno, personas que ya han aplicado para una visa turística, si lo aprueban, dicen que el proceso fue muy fácil. Si lo niegan, dicen que, oh, es muy difícil, que no puedes. Y como ya sabes, solamente una interacción no es suficiente para establecer un estilo de los resueltos. La primera cosa que cualquier persona, pero especialmente personas de países como la República Dominicana, deben saber es que el derecho migratorio de los Estados Unidos asume que cualquier persona que quiera entrar a los Estados Unidos tiene intención de inmigrante, que quiere decir que quieren quedarse en los Estados Unidos. ¿Ok? Esa presunción todavía queda para personas que aplican para visas turísticas. Entonces, eso quiere decir que tú o cualquier persona de tu país aplicando para una visa turística, tiene que mostrar que no tienen intención migratoria, intención de quedarse en los Estados Unidos. Y voy a hablar de cómo, exactamente cómo demostrar eso. La segunda cosa que quise decir sobre el proceso es que las personas que ya no han aplicado, que van para la entrevista, deben saber que lo más probable que van a tener cinco minutos o menos para una entrevista. Y a veces hasta un minuto o menos. Entonces, es un proceso bastante rápido. Y las cosas que quieres demostrar y decir, hay que decirlos y mostrarlos rápidamente. ¿Ok? Sí. Muy bien. Bueno, yo he tenido experiencia con eso. Naturalmente como ciudadano dominicano y también como una persona que ha tenido el privilegio de estudiar en Estados Unidos. Entonces, yo también he ido tanto en calidad de turista, creo que la visa B1-B2. Exactamente. Y también he ido como estudiante. Y la verdad que en todas las veces que he gestionado burocráticamente ambas visas, yo entiendo que la entrevista, por lo menos en mi caso, ha durado más de cinco minutos. Siempre. ¿En serio? ¿Cuánto dura para ti? Yo creo que siempre dura un promedio de 10 a 15 minutos. Yo también, yo también me imagino que es porque tengo un perfil de alguien que se quiere, bueno, de alguien que trataría de quedarse en Estados Unidos por el asunto de la edad. Puede ser por eso también depende de qué tanto ocupados estén ese día. Sí. Pero especialmente, mayormente las entrevistas para visas a estudiantes duran un poco más. Pero para visas turísticas, mayormente son bastante cortas. Ok. Entonces, la primera cosa que quise decir es que para demostrar que quieres solamente visitar a los Estados Unidos y regresar al país, hay que mostrar buenas razones para que una persona quisiera volver a su país. Ok. O sea, una vida buena. Sí se puede. Bueno, aquí se llama jurídicamente, ese concepto se llama demostrar arraigo. Arraigo. La palabra arraigo tiene una raíz etimológica, valga la redundancia, con raíces. Es mostrar raíces. Exactamente. Mientras más tu expediente muestre raíces, trabajo, familia, compromisos sociales, obligaciones, naturalmente queda bastante demostrado que eres una persona con muchas raíces en tu vida. Exactamente. Exactamente. Bien dicho. Bien dicho. Y la manera exactamente de demostrar eso es que, por ejemplo, si tengas un buen trabajo, ok, en las pruebas del trabajo que tienes, si tienes un buen sueldo, prueba de eso. Si tienes bienes inmobiles, ok, prueba de eso. Y si tienes familia muy cercana, o sea, un hijo, una hija de menor edad que se queda en el país mientras que vas visitando. Todas esas cosas ayudan mucho. Y lo que yo aconsejo y muchos de mis colegas aconsejan es que vas con pruebas documentadas a la embajada. Muchas veces no lo van a aceptar. A veces ni lo van a tomar para mirarlos, ni por un segundo. Pero incluso, incluso si vas con los documentos, eso tiene afecto. Nosotros consideramos que el hecho que lo tengas a mano ayuda, ayuda a la entrevista. Naturalmente, es mejor tenerlo y no tener que usarlo que viceversa. Exactamente. Hay un gran hombre aquí, que se llama Les Brown, que tiene una frase que es, en español sería, es mejor estar preparado y no tener oportunidad, que tener oportunidad y no estar preparado. Y es el mismo concepto, exactamente, aquí mismo. Entonces, si estás aplicando para visita turística y si es importante para ti ser aprobado, ve con papeles, mostrando los raíces que tengas al país, ok. Eso sería el primer consejo. El segundo consejo sería que seas amable, ok, con una sonrisa, si posible, y preguntándoles cómo están. Eso es una cosa básica. No tiene nada que ver con el derecho, ni nada de eso, pero muchas personas no lo hacen. Y realmente es importante. ¿Te crees? Claro que sí. La cortesía es universal y yo creo que facilita la interacción con un agente consular. Exactamente. El tercer consejo que daría es, hay que tener algunas respuestas preparadas, ok, para la entrevista. Y cuando digo preparada, no quiero decir que estás diciendo un cuento, que no sea la verdad, pero que pienses antes de las respuestas de algunas preguntas. Las preguntas siendo, ¿por qué quieres venir a los Estados Unidos? ¿Tienes familia o personas que quieren visitar? ¿Cómo vas a pagar tus gastos? Eso es bastante importante. ¿Cómo vas a pagar tus gastos en los Estados Unidos? Ok. ¿Y por qué quisieras volver a tu país? Ok. Y la última, la última es si tienes proyectos de quedarse en los Estados Unidos, o en este viaje o en el futuro. Ok. Y esta última cosa, esta última pregunta es un poco delicada. Ok. Porque muchas personas que van de visita, quizás tienen sueños de ir a los Estados Unidos para quedarse o trabajar o cualquier sueño. Sí. Ese tiempo no es el tiempo de hablar de esos sueños en la entrevista. Ok. Me imagino que no. Ok. Exactamente. Entonces, no estoy diciendo que digan mentiras, pero simplemente no es el tiempo de hablar de ese sueño. Si acaso que lo tengas. Ok. Sí. Yo siento, yo siento que, aunque naturalmente es bien atractivo visitar Estados Unidos por turismo, yo entiendo que hay un gran grupo de personas en la República Dominicana que se sienten obligados a pedir visa a Estados Unidos para visitar. No tanto para hacer turismo, sino para hacer visitas médicas. Y yo entiendo también que no existe una visa particular para visita médica, salvo que sea un caso bien particular, o sea, bien específico. Yo lo que sí entiendo es que es bastante normal conversar con un agente consular y decirle, mire, yo simplemente quiero tener visa porque necesito hacer chequeo de forma regular en tal hospital, en tal ciudad de Estados Unidos. Sí. Tu entendido es exactamente correcto. Ok. Mayormente piden la misma visa. B1, B2. O sea, una visa turística. Yo lo estoy diciendo como visa turística, pero en realidad la combinación es visa turística o de propósitos de negocio. Ok. Pero eso también incluye citas médicas. De acuerdo. Sí, sí es la razón. Exactamente. Algo más que deben saber, que cualquier persona debe saber, es que cuando entras, ok, ahora estamos hablando después de la entrevista. Suponiendo que tengas la suerte de ser aprobado, que estás entrando a los estaciones, los oficios de la migra tienen el derecho de chequear su móvil, su móvil. Celular. Celular, exactamente. Su celular y sus redes sociales y sus mensajes de WhatsApp. Y exactamente, si vas a la inspección segundo, secondary inspection, a lo mejor es exactamente a WhatsApp, que van, para verificar los mensajes, a ver si estás, si tienes proyectos de quedarse en los Estados Unidos. Permiso, Parvis. Estoy poniendo en riesgo yo obtener visa en el futuro haciendo este video contigo. No. Ojalá que no. No, no, no. Eso es para los seguidores. No estás hablando de ti. Exactamente. Entonces, no sé hasta ahora cuántos consejos he dicho. Cuatro, tres, cinco, no sé. Son mezclados. Yo creo que cuatro. Cuatro, cuatro. Esas son las cosas más importantes, ok, para saber. Y otra cosa más, una última cosa que me gustaría decir. Las dos razones principales para que niega una aplicación de visa turística es que o no creen que vas a regresar a tu país, a la República Dominicana, después, ok, o sea, que tienes la intención migrante. Y la segunda razón es que piensan que vas a trabajar ilegalmente en los Estados Unidos con la visa, ok. Mucha gente, últimamente, en los últimos tres, cuatro años, piensan venir a los Estados Unidos con una visa turística y hacer Uber, ok, ser conductores de Uber, perdón. Sí, exactamente. Eso no es buena idea. No vale. No puedes hacerlo, ok. Eso es trabajar en los Estados Unidos ilegalmente. Ok. También un consejo que yo quisiera agregar, que lo he vivido de cerca con muchos amigos y colegas. Hay muchas personas que he conocido que hacen su expediente para solicitar visa de turista y lamentablemente fueron rechazados. Sin embargo, eso no significa que yo pueda intentarlo nuevamente en el futuro. Y yo conozco casos de personas que han sido rechazadas en dos oportunidades y luego exitosamente fueron aprobadas su petición de visa. Y naturalmente visitaron Estados Unidos y vuelven al país. Y la verdad es que aunque te rechacen, es muy importante no perder la esperanza y la idea es que siempre ir mejor preparado. Muy bien dicho. Yo agregaría un consejo a eso. Si te rechazan, ok, tienen que hacer una anotación. Ok. La mayoría de las veces es 214B. Eso quiere decir que no tienes intención non-inmigrante. Si te rechazan por eso, eso quiere decir que la próxima vez que aplicas, tienes que aumentar tu perfil, ok. Y las pruebas, como hemos hablado, las pruebas de raíces, ok, al país, ok. Entonces, si tienes una rechaza por eso, sí, consiguen más pruebas de trabajo, de familia, de bienes, de cualquier cosa que te haría volver a la República Dominicana. Esa bella isleta. Claro. Y lo más importante de todo eso es que si aún tú tienes dudas o preguntas o inquietudes, yo creo que lo más prudente y lo correcto sería contactar a Parvis para hacerle más preguntas sobre el proceso. Claro que sí, bien sûr. Bueno, entonces, antes de dejarte cenar y todo eso, dime, ¿qué proyectos tienes para...? ¿Cuáles son tus dos primeros proyectos para después de las elecciones cuando estés diputado? Mira, yo tengo varias propuestas y yo invito a todos a que visiten mi página web, andresalma.com, como también visiten mis redes sociales en Instagram y Facebook, andresalma.2020. Yo creo que, en esencia, todas mis propuestas tienen el motivo y el objetivo claro de querer erradicar dos cosas que han sido problemas ancestrales para la República Dominicana, que es la erradicación de la pobreza y también la erradicación de la ignorancia, o, en otras palabras, aumentar la calidad de la educación pública. Precisamente en los momentos que vivimos ahora en la República Dominicana, que estamos en el medio de una crisis sanitaria y económica, estamos en el punto medio de un resurgimiento de infectados, brote de infectados, y a la vez estamos por una segunda fase de reapertura económica. Yo creo que todos los esfuerzos del gobierno y del Estado y de la sociedad, uníssono, tiene que ser a la salud y a la reapertura de la economía de una forma sostenible. Tenemos que crear empleos, tenemos que crear, y no empleos cualquiera, sino empleos que sean realmente oportunidades de experiencia, de calidad, y la oportunidad de que cada empleado pueda aportar en valor a su comunidad, como también un crecimiento personal y profesional. en ese sentido, antes de la situación del COVID que está azotando al mundo, yo me he identificado mucho con la causa de la lucha contra el cambio climático, que es un problema mundial también. Yo entiendo que la respuesta que debe tomar la República Dominicana como ha sido una respuesta que han tomado muchos otros países, debemos de abordar lo que es el desarrollo sostenible con la reapertura económica. Cuando hablo de desarrollo sostenible, ¿qué digo realmente? Simplemente que dejemos de ser consumidores y productores, ¿verdad? Y que al crear valor en la economía, asumamos la responsabilidad personal de lo que es el medio ambiente. La economía en la República Dominicana está íntimamente ligada con la tierra y con el medio ambiente. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos de turismo, de agricultura, y el desarrollo inmobiliario, la construcción. Entre mis principales propuestas, yo estoy a favor y voy a luchar para una economía verde, una economía de desarrollo sostenible, y no solamente una economía que se concentre en la contabilidad, sino algo que verdaderamente aumente el valor de las personas, de las empresas, y de las comunidades. En ese sentido también, yo abogo y yo quiero promover lo que es la economía naranja, que básicamente es toda la creación, todos los productos, todos los servicios, que tienen una raíz intelectual, que tienen una raíz artística, que tienen una raíz cultural, porque normalmente requiere de poca materia prima para crear. Porque su principal motor de creación es la creatividad. Y en eso, tanto la República Dominicana como muchos otros países de América Latina, tenemos eso en abundancia. Por ejemplo, nuestra música. Nosotros, yo siento que la música, que lo que es el merengue, la bachata, el menbó, ha roto barreras, y ha incrementado el valor de lo que es la marca país, República Dominicana. Bastante. Y realmente no existen políticas públicas, no existen leyes que protejan, que vigilen, que promuevan lo que es esa creación con ese origen cultural, creativo, y que existe solamente por el ingenio del dominicano. En otra parte, también, como son tiempos especiales, y estamos en medio de una crisis de salud y económica, para mí es muy importante la seguridad. La República Dominicana ha sufrido mucho tiempo con lo que es la inseguridad ciudadana, y yo entiendo que es un problema transversal. Eso se debe a la desigualdad económica y social, y tomará tiempo en resolver. Sin embargo, yo tengo una propuesta que al implementarse puede traer resultados inmediatos, positivos, para las familias dominicanas. Yo propongo que la seguridad es demasiado importante para dejar toda esa responsabilidad a las autoridades, y que nosotros, a través de una ley, podamos incentivar lo que es el sector privado, en este caso específico serían las empresas de seguridad privada, para que en lugar de proteger y vigilar un solo inmueble, un edificio residencial o una tienda, se pueda trabajar conjuntamente con la Junta de Vecinos y con la Policía para vigilar zonas completas. Wow. Sí. Mira, todas mis propuestas lo que promueven es más seguridad, una mejor educación, buscar un equilibrio fiscal, y específicamente con esta situación que nosotros tenemos ahora de reapertura económica, es concentrar nuestros esfuerzos como país en lo que realmente se necesita. Reapertura económica, salud, seguridad. Perfecto. Y en ese sentido, también educación. Muy bien. Y como ya sabes, no soy dominicano, claro, pero he ido muchas veces al país. Es un país bastante bello, pero he visto, y claro que todo el mundo ve, la pobreza, aunque no tengo tanto de los detalles, perdón, de los problemas de allí, te tengo toda la confianza como un gran amigo, como un gran abogado. Yo he estudiado contigo, he vivido contigo, me hospedaste dos semanas en París y también en Santo Domingo. He trabajado contigo como abogado, también he dado clases contigo, igualmente en una PEC y también en mi universidad, la Universidad de Estado de Nevada. Así que creo que te conozco realmente de muchas perspectivas diversas. Y te tengo toda la confianza. Ha sido muy fructífera nuestra amistad. Sí, muchísimo. Es que yo busco excusas para colaborar contigo de cualquier manera. Así es. Entonces, te deseo mucha suerte, Andrés, y yo creo que vas a ser el diputado para la primera circunscripción en Santo Domingo. Muchas gracias, Parviz. Para mí, eres un hermano. Te felicito por todo el trabajo que haces. eso de ser abogado inmigratorio en Estados Unidos es a nivel federal. Es un gran logro. Eres un gran profesional. Yo siento que aportas a tu sociedad y también aportas a conectar el mundo, siendo una parte esencial en lo que es la migración responsable, la migración efectiva. Eres un ejemplo y, como dije ahorita, me honra bastante ser dominio. Gracias. Y yo cuento con visitarte en la recámara de diputados. Te estaremos recibiendo ya con los brazos abiertos. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.